...que favoreció largamente al equipo Red Bull otra vez, demostrando su poderío extraordinario. Vaya que tuvo poderío, porque cuando uno todavía está analizando ciertos números y aquellos asociados, por ejemplo, al DRS, el alerón trasero móvil, que da un adicional de potencia, los números son incontrastables. Observen, por ejemplo, el promedio de velocidad punta con DRS, 328.9. Si uno no activa el DRS, ¿el DRS qué es? Para quien está perdido. El DRS, miren, vamos para allá. El DRS es el alerón trasero que se mueve, alerón trasero que se mueve. Cuando ese alerón se mueve, la resistencia al viento es menor, entonces va más rápido el auto. Cuando el auto va más rápido, alcanza, por ejemplo, en Australia, 328. Pero si no está activado el DRS, es en 311 kilómetros por hora, el promedio sin esa activación. ¿Cuándo se puede activar? Cuando entre un auto y otro hay menos de un segundo. Ahora, miren Checo Pérez. Checo Pérez, que pasó las decaína en Australia, que tuvo que recuperar prácticamente toda la carrera. La velocidad máxima con el DRS activado, con ese dispositivo del ala trasera móvil, llegó a 341 kilómetros por hora. Nadie pudo superarlo. Red Bull, bajo todas las circunstancias, con adicionales, sin adicionales, sigue siendo indiscutiblemente superior. Cuando uno incluso ve lo que era la maniobra Verstappen vs. Hamilton, en los relanzamientos, en el mano a mano, no había forma de que el equipo Mercedes, a pesar del reconocido poderío que tiene, a pesar de las circunstancias en las que está desarrollando su año de Fórmula 1, no había manera, no había equivalencia. Y mucho menos con el DRS activado.